Este congreso, bajo los pilares de la responsabilidad social, busca en unas tres jornadas donde se realiza desarrollar temas como la responsabilidad social, el emprendimiento social, la economía con sentido, la ética, y de esa manera los estudiantes puedan acercarse un poco más a la realidad de lo que significa el ejercicio de la profesión como tal. Bueno, estamos en presencia de un gran congreso que cada vez va avanzando a pasos agigantados. Es una gran oportunidad donde nuestros estudiantes se pueden relacionar y tener la experiencia que es entregada por grandes expositores. Yo espero que con esta charla nos podamos poner los lentes de la diversidad, podamos entender la importancia de la inclusión y de la inserción laboral de las personas mayores en los distintos también campos de la sociedad y que a partir de ahora en adelante nos transformemos en una sociedad más amigable con la edad donde entendamos la diversidad de vejeces que existen y empecemos a co-construir un relato de manera intergeneracional donde miremos la vejez desde otra perspectiva, desde una perspectiva más heterogénea, más diversa, más positiva y sobre todo más empalga. Vengo de la región de la Araucanía, de los coches, vengo de un producto innovador que es el Copihue y aquí a presentar y dar mi testimonio a las nuevas generaciones que vienen en el camino que es la ingeniería comercial. La verdad es que son temas innovadores que nosotros como ciudad que estamos alejadas de la capital a veces no tenemos los recursos necesarios o son muy limitados y el hecho de poder escuchar a personas que tienen muchas ganas de contar su experiencia y que también necesitan informarnos significa mucho para nosotros. Creo que la manera de llegar a estos jóvenes con esta temática y acompañarlos a que sean capaces de apreciar lo mejor de lo que tienen, lo mejor de las personas a su alrededor y la abundancia y el mundo que los rodea les puede facilitar alcanzar objetivos y logros que de otro modo serían muy difíciles. Lo que más me ha gustado de esta actividad, primero, que no solamente se llama To Be Human, sino que percibo, veo en los alumnos, en los estudiantes y en los profesores un genuino interés por hacer que la economía sea más humana. Eso es lo que necesitamos. Las oportunidades están. El problema es que no todos están preparados para aprovecharlas. Y creo que participar de este tipo de eventos, prepararse para de alguna manera enfrentar esas oportunidades es una gran decisión que va a provocar el éxito y la orientación a resultados que todos queremos. Personalmente, yo la primera vez que vine a este congreso fue como asistente y actualmente estoy como encargada, por lo tanto también es algo emocionante y queriendo, la verdad, todo esto parte de con harto cariño. Realmente lo hacemos con harto cariño. Estamos súper entusiasmados por este congreso, que salga todo bien. Es súper importante que mantengan, primero, un foco importante en el conocimiento de sí mismos y el desarrollo de sus fortalezas y sus habilidades. Que no abandonen ese espíritu de crecimiento y aprendizaje porque el mundo laboral y el mundo organizacional está sujeto a tantos cambios que las personas que van perdiendo esa capacidad terminan quedándose en el camino, enredándose, no creciendo lo suficiente. Los invito a conocer el mundo del emprendimiento, a participar lo más que puedan, sobre todo si tienen una idea, de mostrársela al mundo, de tratar de que aparezca ese emprendimiento, de que crezca y, más que nada, de que crean en la idea que ustedes están generando. Esta tercera versión ha sido tremendamente exitosa. Todos los expositores han aportado su experiencia de vida y la han querido compartir con nuestros estudiantes, con todos los invitados que han participado de esta actividad. Por eso que no solamente es una actividad de formación que permite que tengamos nosotros mejores estudiantes y en el futuro mejores personas también, para que sean buenos profesionales, sino que también nos permite vincularnos con la comunidad, porque abrimos las puertas de la universidad para que la comunidad pueda participar, asistir y hacerse parte también de estas actividades. Gracias por ver el video.